Hay muchas formas de despedirse, dando la mano, dando la espalda, nombrando fechas con voz de olvido, pensando en nunca, moviendo un ramo ya deshojado. Por suerte a veces queda un abrazo, dos utopías, medio consuelo, una confianza que sobrevive y entonces, triste, el adiós dice que ojalá vuelvas. Este adiós que te guardo está madurando con los días. Exprimo nuestra vivencia y no la dejo quedarse en el pasado. No puedo avanzar contigo porque te deseo a cada instante y desear lo que no se puede tener es como escribir sin que nadie te lea. Eso seguro que lo entiendes. Te quiero, pero no deseo luchar contra el destino. Disfrutaré de vez en cuando de tu recuerdo que seguirá alterándome. Determinándome.